Ser parte de Impulso Bayer, el primer club de beneficios exclusivo para agricultores, está regalado. Entra al sitio mexico.nucle.ag o descarga la aplicación Nucle México en tu celular. Ve a la sección de registro e ingresa el número de tu teléfono celular. Completa el cuestionario con tu nombre completo, tu RFC, correo electrónico y fecha de nacimiento. Crea una contraseña segura. Puede ser tu apellido, más un número y un símbolo. Por ejemplo, González 82, símbolo de gato. Te recomendamos que sea algo simple y que puedas recordar fácilmente porque vas a necesitarlo para entrar a revisar o canjear tus puntos. Ingresa el tipo de tu cultivo y sus hectáreas exactas para darte información de mayor utilidad sobre nuestros productos y servicios. Lee y acepta los términos y condiciones legales para poder crear tu cuenta. Para terminar, ingresa el código de confirmación que te llegará por mensaje de texto a tu celular. ¡Listo! Con solo siete pasos serás socio de Impulso Bayer, donde ganarás puntos por todas las compras facturadas que realices de productos Bayer para el campo y cambiarlos por increíbles premios. Con Impulso Bayer, ganar está regalado.